Inmael, ¿cómo te va? Buenas noches. A ver, describinos en títulos, describí con tu capacidad periodística qué es lo que pasó hoy desde el punto de vista de la economía y las finanzas. Bueno, mirá, lo que pasó es una fuerte desconfianza que hizo subir el riesgo país, hizo subir el valor del dólar, fuerte intervención del Banco Central, aún así no pudo contener la suba del dólar, y al mismo tiempo una pérdida de reservas de más de 400 millones de dólares, según el dato que informó el Banco Central. Lo que pasó es una combinación de factores. Uno es que se empezó a poner en duda, inclusive esto por economistas vinculados al gobierno, a poner en duda el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que tiene que hacer el 15 de septiembre por 5.400 millones de dólares. Que para la Argentina es muy necesario el ingreso de esos dólares, porque hay fuertes, fuertes vencimientos de deuda. El otro tema que está vinculado más al problema político, es la reunión que mantuvo Alberto Fernández y su equipo de asesores económicos con la misión del Fondo Monetario Internacional, donde hubo versiones de todo tipo, y que después, a través de un comunicado, el Frente para Todos ahí señaló que el Fondo Monetario Internacional era corresponsable por sus políticas de la actual crisis de la Argentina, con lo cual, bueno, parecía que había una especie de ruptura de Alberto Fernández con la gente del Fondo y también una especie de ruptura con el gobierno en relación al diálogo que habían mantenido tan solo días atrás. E, Imael, en Buenos Aires, ¿qué se dice respecto de esta supuesta operación político-mediática, respecto del vacío de poder, en función de un presunto adelantamiento de elecciones, voceros que utilizaron a periodistas y a grupos de comunicaciones para salir a señalar alguna circunstancia que luego no se pudo comprobar, no se podría comprobar? ¿Qué es lo que se cuenta en esa usina en donde vos habitualmente te moves? Mirá, lo que se dice es que posiblemente Alberto Fernández haya iniciado una negociación con el Fondo Monetario Internacional y quiso arrancar desde una posición muy pero muy alta, colocando al Fondo Monetario Internacional como un responsable de la actual situación, de tal manera de que en cualquier negociación futura el Fondo Monetario Internacional cargue con su responsabilidad en la crisis actual y venga con menores pretensiones de las que originalmente siempre tiene el Fondo Monetario en situaciones parecidas. Y el otro tema es de cara, digamos, a las próximas elecciones donde me parece que la gente del Frente para Todos quiso establecer alguna distancia con el gobierno teniendo en cuenta justamente que el día sábado se hizo esa manifestación de apoyo al gobierno y desde los balcones de la Casa Rosada el presidente dio a entender que se podía llegar a dar vuelta al resultado electoral, que había que ir por el camino de salir con todo en la campaña electoral y bueno, eso implica algún grado de conflicto de cara a las elecciones y de cara a la situación política del país. Sabemos con el grado de responsabilidad que me dís cada una de tus palabras, se entiende perfectamente porque aquí se está jugando a ver si compartís la idea de algunos muy al límite, muy al filo y cualquiera puede pensar que entendiendo sacar una ventaja o algún rédito político puede embarrar demasiado la cancha y luego será difícil limpiarla. ¿Coincidís con esta historia? Sí, sí, que estamos en el filo no cabe la menor duda porque ustedes se dan cuenta que si se pone en duda y insisto, por economistas vinculados al gobierno el desembolso del FMI, la Argentina perdería la última calificación internacional que le puede seguir dando algún grado de crédito, en este caso nada más ni nada menos que del FMI, algún crédito para pagar los fuertes vencimientos de deuda. Si se cae el último certificado, que sería el certificado del FMI, no me quiero imaginar la situación económica y financiera en la que caeríamos inevitablemente. Entonces creo que también acá hay una corresponsabilidad del FMI que tiene que despejar toda duda acerca del desembolso de los 5.400 millones ahora en septiembre y de los otros 1.000 millones en diciembre. Hay una responsabilidad muy grande, insisto, del FMI y el hecho de que se ponga en duda ese desembolso, lógicamente lleva a la dolarización mayor de las carteras a suba tan importante que tuvo el riesgo país en el día de hoy, que eso significa caída en el precio de las acciones, caída en el precio de los títulos de deuda de la Argentina y un gran interrogante sobre la capacidad que pueda llegar a tener el gobierno de enfrentar sin los fondos del FMI estos duros vencimientos que tenemos de aquí a fin de año. Gracias Ismael, muy claro, muy contundente. Muchas gracias.